Llamo a sus amigas donde están, ella llega arriba de un titán, como dice don uno diva virtual, con los turros que eran locos si la ven pasar. Ese bonita riquísimo, se compra todo carísimo, solo Dios sabe lo que hicimos. Y es que cuando nos comemos, hacemos una pose que nosotros desconocemos, esta calentina me quemo, prendimos motor y se nos rompieron los frenos. Y es que cuando nos comemos, casadito y hacemos que nos rompemos. Está caliente y nos mezclamos, nos rompemos, en la cama nos rompemos. En la cama te lo trocas, nos rompemos, hola, cuando hacemos un brin perreando un reggaetón de Tego, entramos. Aunque no acabemos, siempre llegamos adelante, pásalo con ella, quemo, dime, fíjate, era una abusadora, te gusta verte, flow, expositas, maquinadoras. Cuando suelen usar panty, el Margie te enrola, aterrizando en buen aire como en media hora, llegarle a la chuma y lo va. Vamos pa' mi cama, allí nos comemos, solo pone porno, dice que es más rico. Está muy durota y no tiene frenos, se montó en el jet conmigo a Puerto Rico. Vamos pa' mi cama, allí nos comemos, solo pone porno, dice que es más rico. Luzo con familia, sus ojos venenos, hasta sus amigos se escuchan por ni... Y es que cuando nos comemos, hacemos unas cosas que los dos desconocemos. Ey, esta calentí no me quemo, tenimos motores y se nos rompieron los frenos. Y es que cuando nos comemos, a la gente hacemos que no nos vemos. Esta calentí no me quemo, nos rompemos las pambas, nos rompemos. Ey, te prendí, lo jiré, ella me empezó a perear, con la sativa se activa y no la voy a desactivar. Una gatita agresiva que ahora me quiere casar, otra vida se cree viva y es la que me voy a mandarla. Rompe, abusadora, rompe, los ojos en la mesa no van a hacer que ella compre. Es la profesora, la que me asesora, ella no es tora, pero me explora. Ay, corazón, Gato tiene un montón, soy su mejor opción, por eso siempre me buscas, ¿qué te gusta? Cuando nos comemos, hacemos unas cosas que los dos desconocemos. Ey, esta calentí no me quemo, prendimos motores y se nos rompieron los frenos. Ey, y es que cuando nos comemos, a la gente hacemos que no nos vemos. Ey, esta calentí no me quemo, nos rompemos las pambas, nos rompemos. Ey, en el puis a quanổ, Soboky, this is the thing one, baby. Pass fo nah, le possession de mi, o, garrito caro, Ey, 90 yeni puertorrito. Dario como unión estos sonidos.